Vea ese par de melones que hay ahí, Dios mío, pues puta Ese par le está colgando en esa brasier, Dios mío ¡Vamos a fumar marihuana! ¿Será que estoy bien cuadrado acá, mano? ¿O estoy perdido? ¿A dónde queda la 26? ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! ¡Putas, putas, puta! ¡Hey! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sebastián, si no hay bienvenidos a un nuevo video de Yo Conorrea ¡Malparida, hijueputa! Anteriormente yo en mi cuenta acá de YouTube hice el 3 duritos después Y pues hoy voy a hacer la segunda parte ¡Mi verga, güey! Hice una publicación en mi Facebook que está apareciendo acá, que es esta Donde les dije que me pusieron sus fotos de antes y después y pues yo las calificaba Y de una vez me mandaron su pack por DM ¡Por DM! En el DM Así que vamos a empezar con este video reya Por cierto, me puedes contar en Instagram como Bueno, en Facebook tenía que utilizar el hashtag Sebastián, tres delitos después, lo que casi nadie usa Porque uno les dice a Google hashtag y no usan hashtag Los malparidos, ¿cuál? ¡Hijo de puta, yo juego porque juego! La primera se llama Sophie Alarcón ¿No puso el hashtag? ¿Piroa? Bueno, la primera foto es una ña toda gordita, parce, con colitas Uy, desde colitas, desde pequeña ¡Pero coger racioceriosida! ¡Cállese de la malparida, hijo de puta! Y vea, estaba comiendo el pinito blanco ¡Ay, blanco! ¡Igual que él se me... ¡Que viva el porno! Tres duritos después ¡Y! Pues casi no se le ve nada, pero pues... ¡Pes dejo! Se quito las colitas, ya no le gusta Siguiente, tenemos a Nicole Zapata Bueno, Nicole está acá con... Iba a decirme, ya es de puta, pero no Está con un parado súper hecho de la época Está súper linda Como que, bueno, viñero, ¿cómo ves? ¿Lo pega o lo rota? Bueno, normal, tiene familia atrás O hay gente colada Gente hijueputa que se atravesó la malparida foto Y no sabe respetar las fotos ajenas ¡Esto, perro, hijueputa! Tres duritos después Uy, pero vea que sonrisa Oye, dice, no, vea como que piercing, ¿no? ¡Qué rico, marica! Lo bien, qué rico Le falta cuerpo, pero eso que puta ¡Ah! Y ahora sí, Sofía Larcon Se le dio proponerse a los tres duritos después ¡Qué chimba! Después cuando dije que ya no quería Todas son así Pero, pipí para nadie ¿Para nadie? Solo para ti, Julian Cosit ¿Qué, qué? Luisa Fernanda ¡Esta sí puso los tres duritos después En el hashtag tan lindo, ¿no? Parse, yo no sé por qué todo así Ni antes como que se para Y tuve ponerse la mano acá Nunca lo entendí, güey Será que jugaban así a bailar Y que danle a tu cuerpo Alegría, Macarena Que me gustan las tetas El semen y la... Pues la hela Y siempre están como que Con su vestido de primera comunión O de grado O de 24 No sé, no sé ¡Qué viva el porno! Tres duritos después Uy, pues sí, pues Ahora tienes un filtro en la cara ¿Naciste con ese filtro? ¿O qué? ¿Esas orejas son normales? ¿O no? Entonces ahí se le nota un poquito de trasero Es que este trasero es rico ¡Hue puta! Oiga, yo no las estoy calificando ¡Hue puta! Ya las califico ¡Hue puta! Bueno, a este cambio Le doy un 5 de 10 Porque fue poquito Vamos a ver Camila o Campo 10 ¡Ay, tan linda! Estabas como que una ventana Como que la vieron Y ojalá que se caiga esa chine ¡Hue puta! Y que ya no goba más de la puta Tres duritos después ¡Parse! ¡Qué rico, weón! O sea, ignoramos las tetas Un momentico ¡Qué rica lengüita, marica! ¡Me dios mío! ¡No! ¡Hue puta! ¡No! Aquí me dio un cachimbo Ni el hijo de puta Existe el perico Y el ¡PERICO! A este cambio Yo le doy un 8 de 10 Sí, damas y caballeros Un 8 de 10 Este cambio me dice unas tetas Digo, un cambio muy lindo Muy lindo Muy, 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 muy Tenemos a Catherine Guzmán Bueno, pues antes Ella ya no tenía el paradito así Sino lo tenía así Tenías como que un poquito de ceja Y estabas como que mirando mal a la cámara Como ¿Qué pasa, Gonorrey? ¡Hue puta! ¡Andrés! ¡No vengas a sembrar terror, Gonorrey! ¡Apaniqueame! ¡A sembrarme terror! Tres duritos después ¡Dios mío! ¡Madre vida! ¡Vean ese par de melones que hay ahí! ¡Dios mío! ¡Hue puta vida! ¡Qué rico! ¿Ahora le gustaría que le metiera un pepino? Nada, pues sí Cambia este artículo Ya no tiene tantas cejas Tu sonrisa me gusta Ese escote está ¡Mua! ¡Como va! ¡Uuuh! Así cambia de un 10 de 10 Un 10 de 10, damas y caballeros Porque sí, pues sí La vida es así Las mujeres necesitan 10 de 10 también Tú necesitas también 10 de 10 ¡Pabla Núñez! ¡Hashtag Sebas! ¡Ay, ya sé! ¡Hashtag se me lo pela! ¿Antes? ¡Uuuh! Antes era de Santa Fe ¡Uuuh! No sé para qué traje esto Sácalas esta noche Sácalas esta noche ¡En corto! ¡Perrito! No mentiras, nada Todo bien con los de Santa Fe ¡Todo bien perrito! Me da risa Como que tú parabas Como que ¿Satzo? ¿Tres duritos después? ¡Uuuh! Está súper linda Tienes unos labios ¡Uuuh! Como para chuparlo ¡Dios mío! ¡Hue puta! Me está dando algo acá Me gusta cambiarte tu carita Te ves más linda Falta cuerpo Pero pues eso le pasa a todos Te doy un Siete de diez Bueno, Carolina Pérez ¡Está loca! ¡No puso el hashtag! ¡No lo puso! Bueno, si ven Si ven que es que Todas utilizan como que El vestido de Primera comunión O de bautizo Yo no sé ¿De qué puta es ese vestido? Antes, bueno Estaba linda Pues uno no le dice Que pues estaba fea Tres duritos después ¡Uy! ¡Marica! Ese par La está colgando En esa brasier ¡Dios mío! ¡No! No, pues está muy hermosa Aquí, aquí No puedo decir nada más Pues no se le ve la cara Pero pues ya Ya que Ya que puta Ya tocó así Sin cara Con bol ¡Los melones! ¡Hoy están riquísimos! Mira, este también Le doy un diez de diez par ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué rico! Me vine ¡Ah! Tu culo me pica Y bueno, espero que les haya gustado Mucho Gracias, me ha dado excitado Este video Recuerda que todas mis redes Son las personas Como No me hagas Sin decirle Que gracias por ver este video Que lo comparta Que se suscriba Que le den like Que lo comente Que me mande su pack ¡Y nos vemos!